Conectamos con el enlace radial informativo de Venezuela. Nacionales. Presidente Nicolás Maduro aumenta el salario mínimo y las pensiones a medio petro, lo que es igual a 130 bolívares o 30 dólares. Venezuela presenta un alto riesgo suicida, según expresidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Regionales. Continuarán las lluvias en el estado Táchira. Padece Barrancas, municipio Cárdenas, las consecuencias de un urbanismo sin ningún control. Frontera. Colombia anuncia cierre de fronteras a partir del próximo jueves por elecciones en el país. Economía. Fetra Harina alerta que incremento de precios del trigo va a incidir en el costo del producto. Internacionales. Ucrania y Rusia abrirán corredores humanitarios al tiempo que la Unión Europea acuerda conceder protección temporaria a los refugiados. Deportes. Rusia recurrida ante el Tribunal Arbitral del Deporte por su exclusión de la Copa del Mundo Qatar 2022. Espectáculos. Darío Motora siempre inspirado por la música. El artista tachirense será el productor del Gocho Power Fest. Sucesos. Detienen a comerciante de Tucupita estado del Tamacuro con dediles de cocaína en el estómago. Por presuntos actos lascivos aprendieron a profesor en Colón, zona norte de Táchira. Para ampliar más detalles adquiera hoy viernes nuestra versión impresa o visite www.lanacionweb.com para más información. Reportó para el Enlace Radial Informativo de Venezuela, Ángel Escalante. Diario La Nación. Siempre, siempre en el corazón del tachirense.